Previo a la Asamblea General de Delegados en el que se escogerá el Consejo Administrativo de la Cooperativa de Caficultores del Catatumbo, se están realizando diferentes actividades. En el evento hace presencia caficultores provenientes de diferentes partes del departamento. Hoy es la preasamblea, están acá 70 delegados, la asamblea es de delegados, la cooperativa tiene 2.200 asociados más o menos en todo el departamento y la asamblea se hace de delegados, entonces hoy asisten 70 delegados, más o menos como 40 son de la zona del lado de Salazar, Arboledas, Cucutilla, Toledo y los otros son de la zona del Catatumbo de acá, de la zona de acá. Los dividimos en grupos, todos nuestros proveedores tienen un stand y vamos rotando a los cafeteros para darles una charla, una inducción sobre los productos que tiene cada uno de los proveedores. Entonces es un evento en el que la gente se capacita y es muy interesante. Se entregarán informes de los trabajos realizados en pro de la cooperativa y sus asociados. Además en el marco de la asamblea de delegados se celebran los 40 años de la cooperativa de caficultores del Catatumbo. Como toda la parte legal que manejamos las cooperativas es darles a conocer a los dueños, a los asociados, en el caso de nosotros por pasar de más de 2.000, citamos es por delegados, el informe de gestión del consejo de administración, de la gerencia, el informe de la Junta de Vigilancia, el estado de resultados, la distribución de excedentes. Mañana, por ejemplo, vamos a hacer nombramiento de consejo de administración y fijar las políticas que direccionen la cooperativa. Afortunadamente, muy contentos hoy porque estamos celebrando 40 años de permanencia en la provincia de Ocaña y en todo el departamento norte de Santander. La cooperativa de caficultores del Catatumbo realizó un día de campo en la ciudad, donde se mostraron los productos y departieron cada uno de los asociados que participarán en la asamblea general el viernes 6 de marzo.